Tenemos que saber y ser conscientes de que cada detalle, y no hablo del final del partido, hablo detalles durante el partido, hablo detalles del primer cuarto, del segundo cuarto, del tercer cuarto, hacen que la suma de esos detalles, buenos o malos, te hacen estar en mejor disposición de poder ganar los partidos o no. Y sí que creo que el equipo está a dos cosas de ganar, a dos detalles. Vamos a cuidarlo desde el principio. Este es el objetivo y el mensaje que estamos intentando transmitir esta semana al equipo.